Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas, ni al oído. El farolito de la calle en que nací, fue el centinela de mis promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, y oigo la queja de un bandoneón, dentro del pecho pide rienda en corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde me pinta, te miraré. Bajo tu amparo, no hay desengaños, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana, los recuerdos pasan, con una espera dulce de emoción. Quiero que sepas, que al invocarte, sepan las penas del corazón. Las ventanitas de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más mal le va una canción, pisa su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena que al cantar. Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvidos.